¡Uy! ¡Hailó que eso! ¡No la voy a pasar para lavar! ¡Ay, pinche gato! ¡No, ya! ¡No, Dios! ¡No me dieron la cosa acá! ¡Ajá! Voy a ir por esta, güey. Son 55 baros, güey. Y te traes aquí, güey. A la vuelta aquí en otra lucharada. ¿Cómo vas? A ocho minutos. Y te traes de regreso, güey, aquí al puente. A ver, pónale. Al volcán, dirá. Ya te tardaste. 55. No, lo voy a poner, güey. Uy, le digo que no traigo dinero. 10 minutos. ¡Ay, ya me la agarraron, güey! No, porque yo lo puse oscuro, güey. Lo último que cumpla ahí, tienen que tirar algo, güey. Aunque se hagan galletas. ¿Quién sigue yo? Voy hasta marzo. Yo hasta noviembre. Y de arriba. Ya.